Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así, inspirador, cautivador Conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Le damos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo